Antes de la llegada de la revolución, la educación pública tan solo representaba el 40% de la oferta general educativa del país. El año pasado, luego de años de esfuerzo, esfuerzo sostenido y transformación, llegamos al 82% de la oferta pública educativa del país. Eso significa que tenemos una estrategia, un proyecto, un plan real, un plan verdaderamente democratizador. Tenemos una lámina interesante también, para que ustedes vean las cifras para nuestro pueblo, maestros, maestras, Congreso de la Patria de Educación. Bueno, fíjense ustedes, hasta el año 2001, porque todavía el impacto de lo que había, hasta ahí llegaba. La oferta general del país era 3.311.000 para la educación privada, ya muy cara, aunque ahora es inaccesible, a todo nivel. Y la educación pública se había disminuido a 2.207.600 estudiantes. Miren el salto gigante que hemos dado, del 2001 al 2016, en 15 años. El año pasado tuvimos 8.769.606 estudiantes en escuelas y liceos, lo cual representa el 82% de la oferta educativa del país. Y un millón 925.036 estudiantes en la educación privada. Esto desde el punto de vista cuantitativo. Hay que seguir fortaleciendo los derechos sociales de los maestros y toda la parte cualitativa de la calidad educativa. Estad de los maestros, maestros de los maestros, comenzamos por resucitar el estado docente. Hoy el país cuenta con 10.541.845 venezolanas y venezolanos en los distintos niveles del sistema educativo. Lo que significa que la población total, alcanzando una matrícula del 96% en la educación primaria y del 84% en la educación media del país. Debemos destacar además el decidido empeño que tenemos para cumplir el objetivo quinto del Plan de la Patria, lo cual nos indica desarrollar nuestras capacidades científicas tecnológicas vinculadas a las necesidades del desarrollo del país. Esto nos obliga a sintonizar nuestro nuevo modelo de desarrollo con las expectativas universitarias en función del país potencia que buscamos. Todos los indicadores nos confirman que estamos avanzando por ese camino del Plan de la Patria. Basta decir que en la actualidad contamos con una matrícula universitaria superior a los 2.6 millones. Lo que representa, vamos a actualizar, porque estos son datos del 2014, los corrijos. Pudiéramos mostrar las láminas del crecimiento de la matrícula de la educación pública universitaria de Venezuela. Es bueno que esto se difunda para los que hablan de crisis humanitaria y quieren intervenir el país. Es bueno que sepan, para que ustedes vean los datos, cómo ha crecido el acceso a la educación universitaria. Fíjense ustedes, en los años que me ha tocado la guerra, en el año 2013, lo llevamos a 2 millones 561 mil 655 estudiantes. En el año 2014, en el año 2014, la guarimba, la arremetida, subimos 2 millones 620 mil. En el año 2015, compadre, con guerra económica, golpe por aquí, golpe por allá, difícil. 2 millones 757 mil 220. Y ustedes saben a cuánto llegó el año más duro y más largo. Pudiéramos tener justificación, ¿verdad? De recortar lo que se llama, por allá, en otros países, el gasto social. En vez de cortarlo, lo que hicimos fue aumentar la inversión social en educación universitaria y llegamos a la cifra récord histórico en Venezuela de 2 millones 829 mil 520 estudiantes en universidades públicas de calidad gratuita para el pueblo y la juventud. ¿Cuántas universidades ha fundado el gobernador de Miranda? ¿Cuántas universidades ha fundado mi gran amigo Henry Falcón? ¿Cuántas universidades ha fundado Ramos Alud en su pasantía como presidente de la asamblea? A veces pareciera un chiste, ¿verdad? ¿Cuántas universidades ha fundado la inversión social que uno hace para distendir un poquito y relajar el cuerpo después de una hora y media de discurso? Esto tiene una importancia determinante Los avances en la educación universitaria Es indiscutible en la configuración de un nuevo tejido social Que va a tener una poderosa incidencia en la fortaleza productiva Del nuevo modelo económico que estamos creando Estas cifras que he presentado Van mucho más allá de una mera caracterización cuantitativa Lo importante es ver cómo comienzan a impactar En la calidad de vida del pueblo Así como también en los diseños de crecimiento del aparato productivo En 1999 existían en Venezuela 984 mil profesionales en la población económica activa 984 mil profesionales Perejabá, te estoy viendo Para el primer semestre del 2016 Este valor se incrementó a 4 millones 919 mil personas Compatriotas profesionales Graduados en universidades nacionales Un crecimiento del 400% Y tenemos estimado que el plan de formación proyectado para el 2019 Incluya 2.9 millones adicionales de técnicos superiores y universitarios del país Estaríamos hablando Casi de 8 millones De hombres y mujeres Con formación Universitaria A nivel técnico y profesional Aunque sobre esta realidad los medios dicen poco o nada En los últimos años estos planes educativos han permitido la reconfiguración de la calidad del empleo en el país Logrando elevar su profesionalización En tal sentido conviene destacar que la población ocupada con nivel educativo universitario pasó del 11.2% respecto a la ocupación total Total a 37.7% hoy en día Y la población ocupada con solo educación primaria disminuyó del 56% al 18.5% respecto al total ocupada No es poca cosa Y quiero reiterarlo En educación tenemos más de 10 millones de estudiantes A quienes en ningún momento se les ha restringido el derecho a la educación pública gratuita y de calidad También tengo que decir en este campo de la educación Como lo he hablado con el compañero Elías Bueno en conjunto de planes activados que han surgido Desde el Ministerio de las Comunas También Desde el Ministerio de Agricultura Urbana Conozco muy bien los problemas que existen hoy En todos los campos Del desarrollo De los servicios que le prestamos a nuestros estudiantes Y por eso le he dado las instrucciones precisas A nuestro querido Ministro Para fortalecer Una nueva etapa Del plan de alimentación escolar El PAE Que ha sido afectado Es una herida De esas heridas Las esquirlas que llegan Y ha sido afectado Producto de todas las circunstancias que hemos vivido Ir al fortalecimiento del PAE De los conucos productivos escolares como prioridad En el mismo orden de idea He dado instrucción de atender integralmente Todos los temas pendientes de infraestructura Y calidad educativa En el plan de obras públicas y de inversiones Que he aprobado Yo creo que ha sido afectado Que le damos Yo creo que ha sido afectado Que le damos Y haya включado Que le damos